¡Suscríbete! 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 Por andar sin tren tras de ella Sin zapato estoy quedando Por la vecina rogada Mi corazón está sangrando ¡Ay, mi vecinita! No te hagas tanto de rogar Ven a consolarme Que se me muere el corazón ¡Ay! ¡Rico gozando! ¡Ay, mi vecinita! No te hagas tanto de rogar Ven a consolarme Que se me muere el corazón ¡Consuélame, vecina! ¡Consuélame! ¡Consuélame! ¡Ay, mi vecinita! No te hagas tanto de rogar Ven a consolarme Que se me muere el corazón ¡Ay, mi vecinita! ¡Ay, mi vecinita! No te hagas tanto de rogar Gracias.